Acá y Allá Estudios Ojalá se mueran Pero ¿Quién te habló? ¿Los dos caranales te hablaron? No, eres tú Yo no, güey ¿Qué te dijeron? Que venían para acá Que venían para acá, dicen Para el rancho ¿Te gusta ir para el rancho o no? Sí ¿Y te pones un verón en el rancho? Sí Ya vi el caballón este Hay unas viejas que capean Cuando traes otras Que te dan permiso, ¿no? Sí Tu novia sí capea Que puedes andar con más Yo cancí en la europea ¿No? No Le eres fiel, Ramón ¿Tú a ella? No No Con ella casados Con ella Tienes que ofrecerle agua A él también, güey Es que a veces Si no hay mucha, güey Si no hay mucha Hay una o dos También está Que vengan Que vengan a Ayer el agua aquí, güey No, y de Monterrey ¿Ya ves cómo son allá? No, vengo Elote Vengo para acá a comer Vengo a comer ceviche No he comido ¿No has comido nada? Ya comí mucho ceviche Ah, qué bueno Aquí es clásico En Culiacán El ceviche es clásico Ay, pues puro Bueno, de Cayo, güey Ah, de Cayo Ese se te pone Sabroso Como pata de conejo Se te pone Bueno Pues su Madre Fíjate que yo Cuando venía para acá Para Culiacán Me dijeron No, vas a saludar A Ramoncito Este, en Culiacán Se habla muchas cosas De Culiacán Las muchachas Una de las cosas Muy bonitas acá Las muchachas En Culiacán ¿A ti te gustan las Las muchachas? Yo vengo de Monterrey Yo soy de Monterrey Nuevo León Ah Pero vine aquí Vine aquí a trabajar Cuando fuiste tú Para allá Para Monterrey ¿No lo vio? Sí, llovió ya Porque estaba seca No había agua Ah No nos bañábamos Cada tres días Nos bañábamos Aquí voy a casillar Aquí sí hay Y para acá No voy para allá yo ¿Fuiste? Hace poquito Fuiste y grabaste Ahí con mucha gente Allá Tu programa Con Un p*** Cabrón allá Monterrey ya fui Bueno, yo lo fui Para allá ¿Y te trataron bien En Monterrey? Sí Vi Te vi en unos videos Ahí con el güey Este ¿Cómo se llama? El que se cree muy guapo El güey El de Nigris El poncho de Nigris Ah, sí Allá anda con él Hiciste Hiciste el programa Ahí con él Ya sé Ah, sí Y andaba diciendo Que le habías tirado rollo A mí muchas mujeres Como tú ¿Pero con quién ¿Cómo tú? Como yo ¿Quién? Yo soy hombre, güey Ah Cosa que no es cierto Sí Sí Sí, cierto Sí No, güey No me fallé ¿Cómo se vienen Las pruebas de allá? Por el lunes Yo creo, güey Ah ¿Por qué lo ocupa? ¿Quiénes? ¿A quiénes se extraña? El pavor y el oso Ah, qué chingados Lo quieres, hombre Aquí estamos bien a gusto Mira, agüita y todo Yo cuando voy a un lugar Siempre pregunto ¿Qué se come? Ahorita me dijiste Que el ceviche Está en Poca Mar Ceviche El cayito o abina El cayito Sí Y las tostadas Esas tostadas Ah, no Los molcajetes Es lo clásico de aquí Ah, sí Los aguachiles Aguachiles Sí Y las muchachas Yo las veo Cuando las veo en los videos Las muchachas de aquí De Culiacán ¿Tienes novia tú, Ramón? ¿De aquí de Culiacán? No Sí Sí, sí tiene Sí En Monterrey tiene otra En Guadalajara tiene otra En Ciudad de México tiene otra Neta Así es No, yo tengo una Pero ya me tiene hasta la madre Una nomás Sí, sí, sí Al Ramoncito también va, Ramón Piden mucho dinero Las muchachas Las mujeres siempre piden dinero Pues sí A ti te piden Billetitos Y por ni modo Hay que darles Para poderles dar besitos Porque si no No se dejan dar besitos Pues sí Ramón ¿Qué? ¿Cómo andas, güey? Nada Nada Oye, yo vengo aquí A Culiacán Y luego lo veo Sin sombrero ¿Qué es eso? Oye, nos están viendo En todo el mundo Culiacán, Sinaloa, señor Aquí la gente usa sombrero Sí, yo sé Mira ¿Cómo me veré yo con sombrero? Nunca he usado sombrero yo Sí, no hay problema Si me lo pongo A la madre, güey Es de los buenos este La chingada, güey Y me queda Al putazo me quedó Yo creo que se lo tiene que dar Para Monterrey Oye, pues chécate, güey Dime tú si no ¿Cómo me queda? ¿Machín? Bien pinche machín Nomás me falta una pinche pistola Para cuando empiecen las rolas buenas Sí se jala Ya con sombrero Y unas buenas canciones Hay que traer la banda un día esto ¿Te gusta la banda a ti? Sí Es de que esté Es machín ¿A poco él toca? Sí A ver que ya agarramos Tócalo, Ramón Un día de borrachero Tócalo, Ramón Y ya para empezar el programa, güey Para que te ponga los audífonos Para empezar, pues Jálate Ahí está Ahí está El mero chingazo Ahora sí, güey Ponte los audífonos Vámonos Vámonos, dale Ya Oye, no El sombrero este aquí lo voy a dejar Yo no puedo usar Es el sombrero, hombre Ramón ¿Me escuchas bien ahí, güey? Eh, nada más poquito Más volumen Más volumen Ahí El más Ahí así Ahí está Ramón, tu invitado José Luis Agar, güey De Monterrey Es comediante Entrevista a grupos de música, güey Casi puro regional ¿Ve? Como te gusta ¿Ya lo conoces? Sí Bueno, pues Te voy a poner la intro, güey La bailas Pegas una bailadita Y comienzas a preguntarle, pues ¿Estás listo? Dale Ah, échale chingazos Ay, pinche entrada esta perra ¿Qué hizo, compa? Nada, compa Aquí andábamos desde Monterrey Monterrey De Monterrey Nuevo León Nuevo León Monterrey, Nuevo León Comediante de allá Comediante de allá Allá estamos haciendo Haciendo show de comedia ¿Has tenido otros invitados Que también son Son comediantes, no? Sí Has tenido muchos Yo te veo mucho en internet Yo soy Este De los De los chingones de Monterrey Porque hay unos que sí Están bien pinchurrientos Sí, los chingones Pero buenos Sí, buenos Sí, sí, porque De repente te caen invitados Me imagino que te ha pasado a ti Que dices ¿Para qué chingados me lo traen a este? Yo sí Sí ¿Como quién, Ramón? ¿Como quién? ¿De mí? ¿Eh? ¿De mí? No, de los que han venido contigo ¿Quién dices? ¿Para qué chingados lo traían? ¿De aquí, de allá? Sí, de donde sea De México De México Pero hay uno que te haya Que tú hayas dicho Chingado ¿Para qué venían? Cosí ¿Como quién? Dí Dí nombres, güey Dí nombres ¿Hombres? De... De... Sí, tú De que te valga madre Que al cabo Todo el mundo te quiere a ti Entonces tú Dí lo que tú quieras ¿Quién vino? ¿Quién vino Que hayas dicho tú? No me... No quería que viniera El que viniera Sí El que viniera 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 Eso no querías tú Sí Y a mí también Fueron a mi programa también Tres veces Con la primera tuve Y todavía fueron otros dos veces más Oye Bueno para Acharle al vino Yo le he visto Javier Javier Cortando Corrión No lo conoces Javier No Javier Ah, no No lo conozco Pero es bueno Como el de los invasogres Y así Y toca chingón A ver Si me lo presentas Para llevarlo Para Monterrey A mi programa Ah, sí Y canta de esas De Este Cielo Porque te me nublas Ay Dice tequilón Ahí Para que Puras de esas De Chaparra de mi amor Ay Yo quiero bailar aquí Con una Con una de aquella culiacal Habrá un lugar ahí Como para ir a ¿Cómo se le dice aquí A las putas Ramón? De 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 las muchachas De esas Que pagas Y que bailan Ah, sí En el table Table Las cariñosas Ramón Las cariñosas Si hay table aquí Sí Acá table, sí ¿Cuál Ramón? ¿Cuál conoces? De 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 Ese está en Tijuana Ah, en Tijuana El de los chinos ¿Verdad? El de los chinos Ahí sí Están muy guapas Ese sí El de chingo Table Chingo Con uno Que haya abierto ahorita Sí Está abierto ¿Cuánto se le pone? ¿20 pesos? Un billetito de 20 Para las muchachas Que estén bailando Sí, de 20 pesos Aquí traigo uno de 500 Lo feriamos por puras De a 20 Ramón Ah, mejor Y en las que están bailando Ay, papá Ay, sí En las meras nalgotas Se los ponemos Ay, con la chingada ¿Cómo le gustan A tu invitado A las mujeres, güey? A ver A dónde lo llevas, pues Yo le llevo a la A las cachacitas Sí A mí me gusta ¿Ah, yo le llevo? Que esté en Tijuana Sí Está en Tijuana Sí Para dar un chico Chetadita Sí A ti te gustan así Nalgonzona También Sí Ay, papá Ey, que sean muy Cariñosas Sí Sí Que no anden que Ay, no Que no, no Véngase aquí, mi reina En la pierna Ah, no Véngase aquí conmigo Ay, papá Que se te sienten aquí Y tú la agarras así De la cintura Nomás para platicar Sí Eh, que yo soy Ramón Y que la chingada Eh, a ti te gusta Tú le gustas mucho a la muchacha Sí Eh, y te aprovechas Porque sabes que Sí Sí le das sus trompitas, ¿no? Sí Ay, papá En Monterrey Yo era el primer día Andaba bailando con dos En el antro el primer día Con dos Ajá ¿Te descompusiste allá, Ramón? Y a dos Qué chulada No, no Yo quiero una de esas Sí Que no me cobren Sí ¿Te cobraron a ti o no? No, a mí no me cobran Gratis Sí Ándale Una de esas ando buscando yo Ah, bueno Aquí voy a caer chingos Pujeres, güey Eh, pero que no estén ocupadas Porque también no se va a enojar El novio A la chingada Ya sé Que tenga novio Sí El corredero Agarra el carro Pa' Monterrey Chinga A ver si me alcanzan Oye Ya quedamos Que vamos a comer Tostada de ceviche Y luego nos vamos a ir A bailar Con las muchachas Con las cariñosas Ah, sí Y después de eso Pues ya Y hay que Cada quien a dormir A su casa ¿O crees que nos acompañen A dormir también Las muchachas? También Cuando me acompañan A dormir con ella Se está poniendo bueno Pero si duermes Ramón O no duermes Ah, sí duerme ¿Tú? Yo sí Ah, eso las llevas a dormir Mamá Pero teniendo a las muchachas Al lado no te vas a dormir Ya sé Vas a andar queriéndole ahí Ya Sí Hijo de la chingada Eh, fíjate que ¿Qué pedo con el sombrero? A mí me gusta verte con sombrero Te ves bien cabrón Con sombrero A ver Póntelo nomás A mí me agarraron Eh, está Chingón el sombrero A mí me agarraron ¿Quién? Un fabrilo De De Mira nomás Esos son hombres cabrón Y no chingadera Qué guapo te ves Y no soy ¿Cómo le dicen aquí? No soy De los así De gay No gay No soy gay No Pero tú Te ves guapo con sombrero Sí ¿Ya te habían dicho gay? Sí No, con sombrerón Para el rancho ¿Te gusta ir para el rancho o no? Sí ¿Y te pones sombrerón en el rancho? Sí Ya vi el caballón este ¿Viene en caballo el viejo ahora? Pues su pinche madre Ya me imagino aquí Por toda la avenida aquí Está Está viendo Estímelo ojo Oye, me está viendo a mí, eh Sí Me está echando el ojo Sí Chécale que no se le vaya a estar parando la reata Porque Eh, cállate con pichurra Imagínate Que me esté viendo Y se le esté poniendo A la chingada Eh, y es mancito No, el caballón Este o El hincha y la chingada El hincha y machizo Machizo Eh, y ¿Y qué come el caballo? Este Come puro Falfa No, puro el falfa Falfa y Granito ¿Croquetas no me han? No Croquetas como para perros Para perros No, este no come croquetas No Oye, y en el rancho tienes este Animales tú ¿O no? Sí, los animales en el rancho es puro Vacas En corrales ¿Vacas en corral? Eh ¿Y qué más tienes? Y caballos Caballos Camellos No No, puro caballitos Dinosaurios, nada de eso No Yo tengo un amigo Yo tengo un amigo ya que En su rancho tiene un chingo de Dinosaurios y la chingada ¿Allá? Sí, en Monterrey Ah Sí, tiene dinero El viejo Ah, sí Oye Te estaba viendo el tatuaje ese ¿Sí? El que traes en el brazo Ah ¿Qué? ¿Quién te lo hizo ese? Se quita Se quita con el agua Pero está bien chingón, eh Es como un león Deja, déjate, lo veo Es como, sí Es como un lobo Y luego arriba trae como una cabeza de un Con cuernos y la chingada Se ve bien chingón ¿Y quién los hace ese? Hay gente que hace De Con Con Sí Fíjate que yo andaba buscando uno que me pusiera Que me tatuara Un billete de 100 dólares Ah, sí Pero en la mera riata ¿Ah, sí? Sí, que me lo pusiera, sí Una Un cuñado Me mandó el esposo de De dos Sí Cuñado Su marido Hace lo que te traje ¿Y crees que quiera ponérmelo? Es un camarada Hace ¿Pero en la riata? Sí Sí A la madre Sí, hace Oye Es que quiero Es que mi vieja es bien Gasta mucho dinero Quiero ver a ver cuánto se tarda en gastar De esos 100 dolaritos Ah Ya tatuado Y aparte de ese traes otro Otro tófeno Sí Sí ¿En dónde? ¿Te lo pusiste? Sí No vas a salir con chingaderas No, no, no En las nalgas y así No, no, no ¿En dónde te lo pusiste? Aquí en la Aquí en atrás Ah, no, ahí sí ¿Y en la espalda o qué? Sí No vas a salir Así tengo un amigo yo Pero ese sí es gay Ah Se puso aquí Soy tuyo Aquí en la nuca No, no vas a salir con esas cosas tú Ramoncito se va a tatuar Algo que le gusta mucho ¿Qué? Mayates en la espalda Ah, la madre ¿Te gustan los mayates? ¿Mayates? Qué chingado No, mayates no ¿Ya no? No, puras mujeres así Qué bueno Ramón Esos pinche perros de andar mayateando No No, no No, ojalá ¿Pero te gustan las mujeres y tu novia, güey? Mujeres sí Las mujeres sí Pero te va a regañar la chaparra, güey No No, hay unas que capean, eh Hay unas viejas que capean Cuando traes otras Que te dan permiso, ¿no? Sí Tu novia sí capea Que puedes andar con más Y así Yo canso en la europea ¿No? No Le eres fiel Ramón tú a ella No No Con ella casados Con ella Dios madre Oye Fíjate qué bueno Pues esa es sinceridad Yo Que si eres fiel No, así al chile Y casi ni un hombre somos fieles Nomás que todos decimos que sí O sea, pregúntame tú a mí Por ejemplo Que si soy fiel con mi mujer Pregúntame ¿Esto no es fiel? A veces A veces A veces sí, a veces No, depende Depende de dónde ande Porque eres que sí se me Que agarra unas viejas Pero esas que no tienen chiches ni nalgas Ahí sí soy fiel No No, ahí pa' qué Así no ¿A ti te gustan así Sin chiches, sin nalgas? A mí me gusta Hacer paradas Ah, paradas Ah, operadas Sí Que estén así Operaditas A mí también me gustan así ¿Operadas de qué Ramón? No, nomás Así con ella ¿Pero qué operación Te gusta que tengan pues? Operación Todo Que le echan a las nalgas Y al galate Las chiches y nalgas Y sin nalgas Y que se pongan así en el labio Un poquito así Para que estén así como Ay Ya es que hay unas que se quedan así Ándale Así meranga Sí Para dar unos pinches besotes así Ándele Ándele cochina Como, como, como Como sería el beso Oye A ver si me invitas a tu rancho Ah, no, sí A pasarla bien ahí en el rancho Yo soy de Monterrey Yo tengo rancho en Monterrey también Ah, sí Si vas para allá Yo te voy a invitar Yo no tengo tantos animales así Tengo ahí unos chivillos También Este ¿Te gusta la leche de chiva? Leche de chiva Sí Sí, a veces sí me gusta Para el café nomás Sí, para el café, sí En el rancho Lo he hecho con leche de chiva Y sabes ordeñar ¿O no? Sí Ordeñar Porque hay que fijarse bien Que sí sea La chiva hembra Porque la vez pasada Yo ordeñé un chivo Ah No Me tardé un chingo Era chivo Me equivoqué Ramón ¿Cómo se ordeña, güey? Así Hay que jalar Dale Así ¿Qué me parece como Como cuando se la jala Uno ve así Ah, sí Se la jala Tú no veas Yo la jalo así Así Cuando la hecha así Y era Me doy A dos manos Ah De dos manos ¿Y qué? ¿Y qué haces? Pero vacas No, no chivas Una vaca, sí Ordeñas vacas Sí Oye, ¿y de montar? ¿Te gusta montar? Montar, sí ¿Qué? Aparte del caballo este Este, sí Se me está quedando viendo Te lo voy a cambiar Que te vea a ti, Ramón Porque me está poniendo Como nervioso Ah, sí Sí, dije No se me vaya a echar encima Ah Ahí está Ahí que te mire a ti Que vea a su dueño Pues Y oye Y este Como la cancia Si se va Le chiflas Y se devuelve Y le chifla Aquí está el Navani Que si le chiflaste Dijo Que para que venga Eh Navani ¿Qué cabrón? A ver, háblale al caballo A ver, háblale al caballo Ahí va, ahí va Ahí va Oye, ya me dijeron Que vas a estar yendo Por todos lados Qué bonito, Ramón Que para todos lados Estás yendo Ya fuiste a Monterrey Ya fuiste a Tijuana Que vas a ir a Guadalajara Ya pronto, ¿verdad? Sí ¿Ya has ido a Guadalajara Antes o no? Sí, ya he fui Hay mucho Dicen Que hay mucho Este, gays Muchos gays Muchos gays O sea, hombres Pero que se visten así De De mujeres Sí, de mujeres, sí ¿Eh? Y si lo reconoces Tú cuando los ves Dices, ah Este es Pero si te das cuenta Que es hombre Porque hay unos Que son hombres Pero se ponen falda Y vestido Ah, sí Y cómo sabes Que es Que no es Que no es mujer ¿Te ha tocado o no? Sí, a veces Que los abrazas Y les encuentras Un bultote así Adelante De lo que vienen siendo Los huevos y eso Hombre A veces, sí ¿Te has encontrado Que la tienen más grande Que tú, Román? Sí ¿Y qué haces? No, nomás con él Para asolgarlo No los quitas Ni nada No No, pues ya están Ya están pagados Sí, pues ya está entrado No, pues es que Con tantas mujeres ¿La quitamos? Sí, si quieres ¿Me lo prestas a ver Cómo me veo? ¿Qué? Allá en Monterrey También usamos sombrero Eh, pero el sombrero Va sin lentes Ah, sí Ahí va, ¿no? Ah, cabrón Ya no veo ni madre No Aquí estás todavía, Ramón Aquí estoy Ah Ya sin los lentes Ya no Eh, Ramón Se me hace que el sombrero Se lo va a quedar él, güey Oye Fíjate que normalmente Cuando voy a un programa O así Que la gente me dice Ten, pues te trajo Pues este vaso De recuerdo Sí O así Aquí con Ramoncito Que dan sombreros ¿O qué? Sí Este sombrero, por ejemplo ¿Me lo puedo llevar yo o no? Pues sí No, no Si no quieres, no Se oyó como que bien forzado Sí, llévalo Tú quieras De veras Pero me lo firmas Sí Firmado para ponerlo ahí Yo en mi barra Yo tengo una barrita Ah Para tenerlo ahí Ramón De Culiacán Ah, sí Ahí le pones este Alguna O una calcomonía tuya Porque ya vi Que tienes calcomonía Ah, sí Esa ¿Para qué se la dan a la gente? ¿En los carros o qué? Sí, en los carros Ahí los ponen No, no Así como que Tienen forma de El sombrero Sí Sí De forma Ah, ponen tu cara Sí, sí Chingón No tienen mi cara ahí ¿Dónde está? No Le doy Ah ¿Tú ya? Le doy Eh, pero esta que ¿Se pega a algún lado o qué? Es dura Ah, es dura Eh, pero tiene otra para él Para que se ve bien bonita ahí Tienes otra Si no, yo la pongo En mi programa La pongo así, mira Ramoncito Y la pongo así Para que se vea Todo el día ahí El Ramón Que se la lleve Ramón Yo tengo amigos músicos Allá en Monterrey Todos los del norte Toda la música de acordeón Ah, sí De Ramón Ayala De Invasores Cardenales Nuevo León Pesado Grupo Pesado Grupo El Duelo ¿Sí oye para acá o no? Sí O más o menos A veces me vengo para acá Pa' bueno Don Catarino Leos Ándale Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Eso sí Ay, ay, ay Y ya bueno Yo también me gusta cantar Cantar No canto bien Pero me gusta un chingo Sí ¿Tú también te gusta? Sí ¿Qué canciones te gustan a ti? ¿De qué grupo? Pues lo puedo Sí ¿De esas? Esa Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Te voy a presentar ¿Por quién te voy a cambiar? Esa es de un grupo muy famoso allá Los Rancheritos del Topo Chico se llama Ah, sí Ah, son puros De acá de acordeón Saxofón Bajo cesto Es para bailar Música para bailar Una muchacha Yo te vengo para acá Le voy a decir Tú lo recibes aquí Aquí Pero dime a quién De los que te mencioné Pesado Este Intocable Si quiere Intocable Son amigos míos Los de Intocable Pesado Duelo O de los de antes Don Lalo Mora Imagínate aquí Sentado Don Lalo Mora Echándose Este El Rey de Mil Coronas El Rey de Mil Coronas Sí ¿Te lo traigo o no? Esa sí se la sabe El Ramón Sí la canta A poco sí De Don Lalo Mora Esa A ver Ramón Cántala El Rey de Mil Coronas ¿Cómo va? ¿Cómo empieza esa? No me acabe muy bien Sobre mi persona Es de Don Lalo Esa está perro Don Lalo De Don Lalo me gustan mucho Los boleros Los boleros Porque le dan ganas Uno de tomar Sí ¿Pisteas tú uno? Sí ¿Leve? Sí, leve ¿Pero te pones así borracho O nomás una y una ya? No, sí De hecho ahorita está tomando tequila El Ramón Por eso está en ese vaso Ah, este Estos que nos están dando Es tequila Sí, es tequila A ver Pégano un traguito Tú Ramón también De una vez Ah, cabrón Está, está, está Está, está Está bueno Eh, suave, suave Camón Oye, le dio el tragón Este Está a poner borracho Suave, suave Dale, dale suave Ramón ¿Por qué no está El cerro Cerro de Monterrey? El cerro de Monterrey El cerro de la silla ¿Quieres ir para arriba? Sí Oye, está duro la subida Está duro Está empinada la subida Mejor vamos uno Donde te subas a algo Sí Y que te lleven para allá En un helicóptero Ah, sí No, no, no te No te asusta el helicóptero No Si te subes una madre de esas Sí Yo se me hace que me zurro Si La madre ¿Qué te subas? Me cago Si me, si me subo esa madre ¿La caga? Sí De miedo Me daría miedo Subirme esa madre de esas Eso tú Yo no lo subo Eso yo ¿Tú no te da miedo? No Oye, pero tú porque Pues tú conoces Porque tú conoces A la gente A toda la gente De acá Pues eso no te da miedo Yo tenía miedo De venir para acá Porque yo no conozco Pues a nadie Uno de los de la gente De acá Tú conoces aquí A la malandría De todos ¿Aquí? Sí A todos Pero tú Si alguno me detiene ¿Tú qué estás haciendo aquí? Digo, vengo con Ramoncito Que vengo para acá contigo Que vengo contigo Y se me quita la bronca Sí Si acaso Un policía Que parece que la chingada Eh Baje ¿Cómo le digo? Amablemente O con huevo Le digo Que vengo con Ramoncito ¿O cómo le digo? Venga Y si no me creen Hasta donde estés tú Vamos para que lo saludes ¿Verdad? Eso sí te quito un broncón Eso sí Eh, tú cuando vas a Monterrey También, eh Tú el que te pare Tú vengo con José Luis Agarra Así me llamo yo José Luis Agarra Como quieran Te va a cargar la chingada Pero para que me hagas promoción allá Sí, sí, sí Porque conmigo no te van a soltar Más que pura madre Pero acá Si nos corrieron del hotel Allá en Monterrey Porque andaba peleando El viejón Sin camisa allá En el restaurante Ah, sí Andabas Es que hace calor para allá Y te dio calor Y te bajaste así en pelotas ¿O qué? No Este cabrón Se quitó la camisa Para pegarme nomás Ah, te ibas a pelear No, Ramón Pégale, pégale, Ramón Ramón Eh, déjalo, déjalo Ramón Eh, te está viendo la gente Ramón Te está viendo en el restaurante No, yo no Ramón Ah, pues ¿te hizo enojar este cabrón o qué? ¿Qué? No, no me lo hagas enojar Porque te va a poner unos pinches chingazos Se arma el tiro machín Ah, vamos Este se ve que es bravo, eh ¿La pegamos? Ramoncita ¿La pegamos? ¿Se lo pegamos ahorita o qué? Ale Eh, espere Vamos a que se acabe el programa Y luego le pon unos Entre tú y yo, Ramón Ale Pon unos putazos Sí Sí, Ramón Ahorita la salida, güey Espérame Tú Comí yo mi ferita ¿Comí yo mi ferita qué hace? Ah, mi comida Fíjate que a mí En la mañana Huevitos Huevo Con frijoles Y todo Pero con tortilla de harina Esa me gusta mucho Y en la tarde Me gusta mucho carne Carne asada Carne En Monterrey come mucha carne asada Y este Y ya en la noche Más ligerito Más ligero Este Porque luego No puedes dormirte Que estás bien lleno Ah, sí Entonces hay que Hay que bajarle un poquito más Más suave en la noche Sí Vea A ti no te pasa Que comes mucho en la noche Y se te infla el estómago Yo Estaba dando puro pastillita De Para dormir Te andas chingando Un pescadito Para dormir Pastillita Ah, te chingas una pastillita Sí Y sí Y sí Te relaja Y a dormir Se ha dicho Ramoncito A gusto Oye, pero Esa pastillita Es de las naturales No, no es de las que Sí, sí Son naturales Una naturalita Y para que te relajen Es que te estresan Estos güeyes Sí, te estresan De hecho Ramon no sabe Pero vamos a grabar Ahorita a las ocho de la noche También Ah, también otro ¿Y quién viene? No sé Ahorita vamos a buscar A ver quién viene Pero alguien bien Va a venir a las ocho de la noche Ah, bueno Para que te quedes aquí Ramon Para las ocho Viene otro ¿O tenías algún compromiso? No, sí Tengo compromiso Perdón ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Un rancho Ah, vas a un rancho ¿Y qué? Ah, va a haber que llamar Que se tiene que quedar No Sí, pues que Ve hablando güey Dile no voy a poder ir Tengo trabajo y eso pues Llámales para que No te estén esperando ¿Quién nos va a grabar? Te van a traer a grabar A uno de un grupo De por aquí Los dos carnales vienen Los dos carnales vienen A las ocho ¿Me los saludas? ¿A quiénes? A los dos carnales Vienen a platicar contigo ¿Es de aquí? Sí Vienen con acordeón Y guitarra Ah, sí Se va a armar sabroso Esos pegan fuerte Ah, una cancioncita De los dos carnales ¿Cuál puede ser? Eh, ¿sabes cuál me gusta Que cantan los dos carnales? Este, no discutamos Una que cantaba Lucha Villa Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Ay, ay, ay Ahorita se va a armar Con los dos carnales ¿Me invitas? Aunque esté ahí atrás Sí, sí, sí Ahí están estos dos huevones También ahí atrás Ya marqué Ramón al rancho Dicen que ya no te van a esperar Que todo bien Sí Que hay que llamar Porque vienen los dos carnales Ni modo que te vayas Dile, dile que mañana vas ¿Puede ir mañana al rancho o no? Es que Ramón trae otro plan para mañana Lo iba a invitar a usted Al Faro Mazatlán A subir el Faro Mazatlán Ah, ¿voy a ir mañana con Ramón? Espérame, espérame Como que no, no sabía o algo ¿Tú sabías que me ibas a llevar Para allá, para el Faro? ¿A quién? ¿A mí? ¡Ostres! ¿Qué? Sí A él no voy a subir No, no Me dicen que tú me vas a llevar De paseo No, a mí no voy a subir Eras más mañosas Ahí no te gusta Al Ramón Al Ramón le encanta subir Al Faro Mazatlán Cada rato vas a subir Al Chile, al Chile ya Chile No, pues por única vez, hombre Ya sé que no te gusta Vamos una vez y ya Mañana y ya no Y ya que ya no estén chingando Mañana Ramón tempranito Seis de la mañana Seis Más o menos No, hombre, así no ¿Cómo? No A las ocho, a las ocho No ¿A qué hora estará bien? Pero ya que duermas bien, Ramón ¿A qué hora te despiertas tú? Ya, bien dormido Bien dormido Ah, a las seis, a las seis de la tarde ¿De la tarde? ¿Qué hijo de tu biche madre? Ramón, son las tres ahorita, güey Te despertamos entonces ¿A qué? ¿Te despertamos ahorita Para que vinieras a grabar o qué? No, 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 no Si no quieres subir Que no suban, hombre Que me lleve a un lugar aquí más cerca ¿A la lomita, Ramón? Esto es a huevos ¿Quién que camine? ¿Se han recalado Subir una cadera? ¿Y qué? ¿Está bien o no? ¿Te gusta? ¿Te gusta ahí o no? A veces, a veces Hay que ver si todo Ah, no No, si es así, no No, quiero ir a un lugar Que siempre te guste Que diga, está chingón Aquí, está bien Como dicen, aquí está bien verga Acá hay una parque de animales Está más cerca ¿Una qué? Al parque de los animales Al parque Hay un parque de los animales Hay un zoológico Ah, vamos ahí Sí Eh, pero los Están bien encerrados No se va a salir el pinche tigre Y a la chingada No, no, no Además a los tigres Les gustan Los que tenemos carnita en la panza Se te va a quedar viendo el tigre, Ramón No, está todo cerrado Están encerrados Sí, sí Porque si no, pinche sustote No, no Está todo cerrado Vamos, vamos Y se les puede dar de comer ahí a los animales o no No, a la gente que da Ah, la gente de ahí es la que le da Sí Tú no le puedes aventar así que Una pierna de humano y le chingas así para el león No, no Puedo dar a la gente que da ¿Y qué comen, Ramón? Por ejemplo, las jirafas ¿Qué comen? Zanahoria Zanahoria ¿Les gustan las zanahorias? Es cierto Como dulcecitas Sí Ramón, ¿a qué otro lugar lo llevarías aquí en Culiacán? A Grancha para acá al lado ¿A qué? Porque viene caballos y todo Ah, sí Sí me gustan Sí me gustan los caballos Que no relinchen Sí Porque cuando relinchan Me puedo caer Oye, me veo ya raro Estoy abusando del sombrero de Ramoncito Te lo voy a dejar por aquí Este sí me lo voy a llevar Ah, no, sí Llévenlo Pero la lleven Sí que se lo lleven Tú diré Tú diré A ti te valga más Lo que digan estos Tú diré Llévatelo Llévenlo Mira nomás Voy bien regalado Mira Llévenlo También Ramoncito se lo puede llevar Le gustó mucho Monterrey Y aparte Tengo un lavazo de papel Yo allá tengo cámaras y todo Si te quise a Monterrey Yo allá te grabo Y deja estos güeyes aquí Te hacen enojar estos de madre Déjalos y vete tú solo para allá Para Monterrey Allá te presenta una amiga Ay caray Sí Guapa Bonita Trompudita Con formita así Chichitas No muchas Así que estén así como Del tamaño así de la manita Así Y caderita Y las nalguitas Así saliditas Como te gustan Ramon Si quiere Si quiere está una Una de esas Y tengo otra más pinchona Otra que ya las chichis Un poco más caídas Las nalgas están más aguadas Tienen estrías Así en la espalda Esa es mi vieja Pero si quiere Si te gusta Llévatela a la chingada A mí ya me tiene hasta la madre Si quieres vámonos A la chingada No, no, sí Pues sí Este Y allá La gente te quiere mucho Monterrey Sí, ya sé Y vas a comer rico Allá también tenemos ceviche Sí Hay muchos lugares de aquí De restaurantes de aquí Que se pusieron allá también Ah Entonces vas a comer Muy parecido Las muchachonas El chino Ah no Pero luego la familia Tienes que ir a ver a tu familia Sí ¿Quién? O llévatela también ¿A quién te llevarías? Si te vas a Monterrey De tu familia ¿A quién te llevas O de los amigos? ¿A todos? No, pues ¿para qué chingados te vas? Andamos huyendo de esto Tienes que llevarte a tres personas Ramón ¿A quién te llevas? Tomás tres Sí, mamá tres ¿A quién? Vamos a empezar De las tres que te vas a llevar Este De la familia O de los amigos ¿A quién te llevarías? A tres A tu mamá ¿Pero quién? A mi mamá A tu mamá Ah sí La mamá Para que te esté diciendo Esto sí, esto no Y pórtate bien Y haz caso Necesitamos a la jefa A la mamá ¿A quién otro? ¿Un amigo? Un amigo ¿Pero quién? Nombre Un nombre de un amigo Un nombre Se llama El niño ¿Quién? El niño Así le dicen Así le dicen Ese, tu mamá Y el niño Y queda otro Si lo quieres usar O si no Ya con esos dos Con esos ¿Al Paul? No, no, ya Esos dos No, no, al Paul no ¿Por qué, güey? Ya, te vas No, ya, ya, ya Ya dos y ya, güey Con esos tenemos ¿Y a mí? No ¿Por qué no, Ramón? A la verga ¿Para grabarte, güey? Yo te voy a grabar No, ¿dónde? Allá No, allá tengo yo Allá tengo yo Quien te grabe, güey No, no No ocupamos de cabrones Dime No ocupamos No ocupamos de cabrones Allá me van a grabar Los amigos de Zagar Y buenos, eh Graban con madre Camaronas Del tamaño de la lámpara Así Sí Camaronas Grandes Para que salgas Bien bonito Bien guapo ¿Algo más Que le quieras preguntar, Ramón? A tu invitado, güey ¿De qué? Que estará bueno Pues no le has preguntado Ni de qué trabaja, güey ¿De qué trabajas? Ah, bueno Este Yo Tengo Hago show de comedia Me subo a los escenarios Y Cuento chistes Y canto Y hago reír ¿Qué chistes que haces? Chistes De que cuento De que me pasó Que el chiste De un chinito Que el chiste De De la mamá Y de los hijos De todo Y tengo bares de comedia Así como el que vine aquí A Culiacán A trabajar ahora ¿De qué? Vine aquí a trabajar Un bar que se llama La Reynosa De aquí Que es un bar Que presenta Puros comediantes Y yo soy comediante Pues vine Vine a trabajar ahí con ellos ¿Y de usted qué hace Que grabar ¿Qué hace usted? En lo que grabo Hago Videos de Comedia De lo que hago En el show En los teatros Me graban un pedacito Y luego lo suben Y tengo otro programa Los martes Que van grupos A tocar en vivo Y yo ahí estoy Eh, ahora sigue el grupo Y cantan canciones Casi puras regional De allá de De Monterrey De Conacu Y Tejanos Tejanos Este Por ejemplo Ahora pronto Voy a tener a A Bobo y Pulido ¿Conoces a ese güey? Sí Llévame Contigo Aunque tenga que sentir dolor Ese güey es Bobo y Pulido Lo voy a tener Voy a tener también a La Mafia ¿Conoces a La Mafia o no? Sí Eh, esa está chingada La Mafia Grupo La Mafia Grupo, Ramón Ah, ese es el grupo Es un grupo No, La Mafia No, Los Otros Ah, Los Otros No, Debo, La Hijo que sí Es que así se llama el grupo La Mafia Ah, La Mafia Tú pensabas que eran los de acá Los No, no, no Son otros Un grupo que le recomiendes llevar, Ramón Sí ¿A quién me recomiendas que lleve ahí a mi programa? Que cante bien, toque bien Que toque bien Y que cante y todo ¿Qué, cuál? ¿Qué, qué grupo me recomiendas? De Bueno, está Ah, pero ese yo lo tengo allá A Los Ranchitos del Topo Chico A Don Lalo Mora Este A Don Eliseo Robles ¿El Don Mora qué hace? Lalo Mora es cantante Estuvo con los invasores muchos años Luego se fue solo Y con banda y con orteño Tiene con los dos Con orteño y con banda Este Este Ese canta bien chido Puras Puras Buenas ¿Quién ¿Quién llegó, Ramón? ¿Quién es? Un cotito Ah Sí parece Sí Sí parece ¿Y su mamá cómo ha estado? Bien Bien, gracias a Dios Se murió hace como 10 años ¿De qué se murió? Este, ¿sabes qué? Este, de olvido Este La sacamos al pato Y se nos olvidó meterla Y se quedó ya Se murió No hombre Tenía un chingo de broncas Que mira Le fallaba el corazón Y luego le fallaba el hígado Y luego Total Que se enfermó Y Pero hace mucho ya Hace como 10 años Como no menos ¿Usted no lo fuma? No Fíjate Fumaba Yo Pero ya no Ya no Ya no Ya tengo Apenas tengo 15 días de no fumar ¿Y esa es la defensa de la fuma usted? Pues nunca Nunca Yo fumaba de los otros De los Malboro ¿Qué es la defensa? Pues no sé ¿Qué sabe o qué? Aguali, eso es suya Pero no vaya a traer este No, no, no Marihuana, ¿no? No, no, no No, es normal Chíquese No va a tener de los De los prohibidos No No, no le sé Le pique y le jala nomás Ah, le pique y le jala Ah, hijo de tu pinche, man Ay, sabe Sabe como a fruta A fresa Ah, está con madre Dice así porque como ya no estoy fumando Nomás le di Nomás le di un jaloncito El Ramón sí le Hasta la mota El Ramón sí le pega Hasta la mota también Ah, échale el chingazo Ah, cabrón Ese sí estuvo bueno El jalosote Cabrón Pareces carro Deportivo Ramón Le jala bien machín Sí le jalaste bien machín Sí, güey No, pues a toda madre Es de él Es de él Sí Sí, oye, ¿sabe? A fruta Sí, la fruta lo sabe Y no es No es del Como los De los otros De tabaco Es otra Es nomás el saborcito ¿Eso cuánto salió de él? ¿Como cuánto sale uno de esos? Como mil doscientos Ah, la veja ¿Te lo vendo, güey? No, no No, no Mil doscientos ¿Hasta más de quinientos? Me cago el cabrón Yo fácil Como mucho Sí, unos cuatrocientos Quinientos Ah, sí Mil doscientos Mucho Sí Oye Este Deberíamos de vender de esos ¿Estos? Pues también caros Ah, no, sí Lo compramos Lo vendemos Y nos hacemos de De billetes Ah, sí ¿Cómo andas con billetes? Tú sí, sí, sí Tienes billetes Oye, en la mani ¿Por qué no vas a lavar Para la noche? ¿Por qué no vas a la mañana? Tiene que ser ahora No, mejor mañana, güey Es que nomás ahora pueden, güey No, güey, mejor mañana, güey O sea, todo lo que hemos platicado Hemos platicado a ti Te ha valido más Tú estás pensando En el compromiso del rato Sí, mejor mañana, güey Mejor descansado de allá, güey Y para que estés más descansado también, hombre ¿Pero por qué mañana, güey? Mañana, güey, queremos Le hemos ido Ah, güey, pero es que me acaban de marcar Los dos carnales Que ahora, pues, a las ocho No, mejor mañana, güey Pero qué Pues háblales tú A los dos carnales Diles que mañana ¿Verdad? Pues sí A ver, Ramón Les marco Y tú les contestas Sí, güey A ver Más que es la mañana Y mejor que me venga aquí Le voy a marcar y te los voy a pasar, pues Ahí vienen Tú dile así como es, Ramón Sí, sí Dile Le vas a decir Eh, mañana Para yo estar Para tener más tiempo Para ustedes Sí, eso sí Le dices Para poderlos atender mejor Ahí están ¿Le quita la cocina? Sí Así si quieres Nomás para que Buenas tardes A ver Buenas tardes, compa Ramoncito ¿Cómo está? Hola, compa ¿Eh, Navani? Compa ¿Qué es el asiento? Alguien Le vamos a acudir a la grabada ¿A dónde? Le vamos a acudir a la grabada Son los que vienen hoy, Ramón Neta Son los que vienen más tarde ¿Y qué mañana? A las noches a la noche grabamos Le vamos a mañana ¿No puede ser una mañana, Fernando? Ah, un poco mañana es mejor ¿Puede ser otro día? Sí, para poderlos atender Le vamos a mañana Para que estés más descansado Le vamos a mañana Me gusta, me gusta, me gusta Y en el de la nueva bebida Me gusta a gusto Eh, dile Eh, compadre Bueno ¿Cómo estás, compadre? Soy Sagar Estoy con Estoy con Ramoncito Es que sabes que tenía una cita Con ustedes a las 8 Pero, este Quiere el mejor mañana No, pero si Ramoncito Nos había dicho que a las 8 Es que no fue Ramón Fue la gente de él Fue la que dijo que a las 8 Pero no le habían dicho a Ramón Todavía Y ahorita que le dicen Dice Ramón Me quiero descansar tantito Mejor mañana Ya tenemos el viaje Digo para Estar Puyacampo Ya espérame ¿Qué hacemos? Mañana Sí Dígale a Ramoncito ¿Cuánto ya llegamos? Sí, es que le estaba diciendo a Ramón Que él Él que tiene muchas ganas De que estén aquí Este Porque le gusta mucho su música Pero Este Yo lo veo como que Si fuera mañana Estuviera mejor Vea Ramón Dile mañana Sí Mejor mañana 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 Mal que se acaba de ir O algo así Yo sé que Deberían llegar No Hombre Cabrón ¿Qué? Ramón Dijeron que sí ¿Qué güey? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Yo estaba ¿No era yo? Ay cállate Ah cabrón Te pescó Yo dejé mi celular ahí ¿Qué? ¿Eres de baño? Ay con qué celular El otro está aquí ¿Pero quién te habló? Los dos caranales te hablaron No Eres tú Yo no güey Sí ¿Qué te dijeron? Que venían para acá Que venían para acá Dicen Ah pues Marco ¿Puedes salir a recibirlos ahí? No ¿Puedes salir por ellos? No mira Este es el teléfono de él Ese es mi teléfono güey Es tuyo güey Es el tuyo Por eso tú lo tenías Tú estabas hablando Nosotros estábamos Nosotros estábamos Hablando con él Con este ¿Y de él? Sí ahí va para allá O sea sal por ellos Marco ahí de donde estar Afuera ya Es él Está loco Aquí está Ramoncito Listo ya para grabar Está loco A la casa Chingao Y fíjate Hubiera estado bien Que vinieran Pero pues ya Otro día A ver de tu canal ¿Cuál es? José Luis Zagar José Luis Zagar Así es mi canal José Luis Zagar Tengo en YouTube Por ahí paso el programa En YouTube Y luego tengo también En Facebook Pero ahí nomás Paso pedacitos Y el TikTok Más o menos No lo uso mucho Pero más o menos En TikTok Tú Yo tengo Yo tengo Instagram En Rey Huracán Que el que siga Va a llegar el millón Ya la madre El millón ya Sí Qué chingón Para que te den la plaquita Del millón Sí Ah no En Instagram No dan la placa No va a llegar el millón En YouTube Pero le faltan como 850 mil De volada Te los avienta Una igualada Eh Y luego estás en Instagram En Instagram En YouTube En YouTube Ah TikTok YouTube En Instagram El Rey Huracán El Rey de Huracán Ramoncito Ramoncito es de Huracán Ramon Así es Ramoncito es de Huracán Sígueme al canal Yo te sigo eh Tú sígueme a mí Sígueme para que Cuando te metas ahí Veas grupos Y chistes Y eso Sí, sí, sí Eh, que Eh, espérame Se están desviando un chingo Las morritas ¿Se van a armar o no? Claro, claro Van a venir aquí ¿Qué diga el Ramón? Van a venir aquí O hay que ir nosotros Para allá A ver Ramón Allá para Allá para este Rey ¿Puedo estar tú? Eh, no, no, no Ahorita O aquí en Culiacán ¿Les hablaste Ramón? Hay que hablarles A las muchachonas A las cariñosas ¿De aquí? Sí, de aquí ¿Sí? Sí ¿Aquí mismo en el estudio? Sí, aquí mismo Que vengan para acá Sí Eh, y habrá un silloncito Para darles un Dale, ¿qué caso? Ay, hijo es tu pinche madre ¿Quieres? Sí Sí quiero, la verdad Sí Sí quiero Ramoncito Eh, pero que estén bonitas Que estén bonitas Sí Ramoncito invita ahora Eh, ¿cuánto? 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 ¿Aquí? Sí, ¿cuánto hay que pagar? 500 pesos Ah, está, comadre 500 No, no sé 500 Mil dólares Ah, cabrón ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? Ah, chingado No los traigo No, no 500 500 me gustó 500, sí Una, una de 500 Aunque haya que bañarla Allá, allá Aquí en Jureken Una casacita Vamos a más perros De todo el mundo Eh, tú cuando vayas a Monterrey No vas a pagar nada Tengo dos primas putas Que esas Sí Sí, esas van a jalar Sin dinero Gratis ¿Está bien? ¿Quieres primero una Y luego la otra O que las dos juntas? Ah, todas juntas Ay, perro Y si se pueden más mejor ¿Ve, Ramón? Sí Juntitas las dos Ah, vas a estar Ah ¿Cómo les haces, Ramón, güey? Ahí le achacé yo Qué chulada Pues ya cuenta con eso Con mis dos primas putas Ahora que vayas Para allá Para Monterrey No están muy, muy buenas Pero sí está bien Ahí en los hoteles Hay mucha gente En el No, no Cuando estés con ella Ah, donde yo trabajo Sí Hay mucha gente Ahorita Se nos llenó un lugar Aquí en Culiacán Eh, y cuando vayas allá Tengo dos bares Para que vayas A los bares Hay música y comedia Ah, sí Ah Música ¿Te gusta ¿Cómo le dicen aquí El acordeón bajo cesto? El tacatá ¿Cómo le dicen? Allá le decimos el farafara Que son farafara Farafara Que no es el grupo completo Nomás es Es el acordeón bajo cesto Y un Chichirrines Chirrines Chirrines esa madre Ah Allá un Chirrines Y unas comedia Ah, bien ¿Sí? ¿Quieres decir o no? Monterrey Monterrey Voy a ir para otra semana Está bien Cuando sea Yo no tengo prisa Chirrines, comedia Y cerro de la silla, Ramón Para El premio va a ser Vamos juntos Juntos con Este Con la mole Y con Franco Ahí hacen carnita asada Ah, sí Cuando vamos Vamos con ellos Sí Órale Yo son amigos míos Pero ocupan una vaca Para el Ramón Para que coman No Ahí Que lleven chingo de carne Para que Coman Mi compadre Y suavecita Para que no batalle Buena carne Está bien Como la de Sonora Está bien Que tienen muy buena carne Allá Sí Así me Pues ahí estamos Vete para allá Para festejar Ah, no Se va a festejar aquí Y luego se va para allá Pues va a ser fiesta En toda la ciudad Yo creo El Ramón Voy a ser aquí ¿Aquí? Voy a ser aquí A la casa Yo vengo Si me invitas Si me invitas Voy Pero no quiero Tampoco forzar No, no Véngase para acá Aquí Véngase aquí ¿Qué va a haber? Por una banda En la banda Va a tocar Los de las rebeldes Los rebeldes Lo malo no rebeldes Pues Nada más Ay papá Yo los tuve En mi programa Tocan bien machín Este Y para comer A ver Unos Una caquiza De De mi culita ¿De qué? Tacos Tacos Asada y el pastor Ah de Asada y el pastor Para que la raza Coma algo Si después Una cocha Y así A la vuelta y vuelta Acaso Acaso Ah y unos chicharroncitos Pues su pinche Esas no ocupan nada El chicharrón En la de maíz Y tantita salsa Y se chingó No ocupan más Si se ve Chicharrones Carnitas Carnitas Y chichilorio Ah chilorio Que va a estar bien machín Y asientos Eh pero Ya me dijiste Del grupo Del grupo Los nuevos rebeldes Los nuevos rebeldes Los rebeldes La décima Eh cuando fueron a mi programa Me dieron gorra Me dieron una gorra De los nuevos rebeldes Si el Ramón también tiene varias Es bien amigo de ellos también Me los saludas Me los saludas Ramón Y de tomar en la fiesta Es que cada quien lleve Lo que se va a tomar Mira tú Que lo lleve cada quien Si Porque si no Cuando los llenas Estos pinches borrachos Ellos llevan A Bucanas Bucanas De todo Un bucanita Tequila Ey cheve Porque la cerveza Cuando se hace calor Un cervezón Ah si Entonces va a haber cerveza Bucanas Todo el tiempo Cuanto va a durar La fiesta A Por eso Tienes que llevar A los nuevos rebeldes Y a otros dos Mínimo A quienes Ramón Los nuevos rebeldes Y quien más Rebelde y rebeldía Rebelde y rebeldía Y nomás esos Con esos dos Que se la vi Y que se la fleten Bandita no Banda Banda Si ¿Cuántas? Una 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 Pura de viento Con musiquita O con cantantes Una banda Si Banda de viento Órale Acuérdate de mi nombre No vas a confundir Y mencionar otro José Luis José Luis Dile Es la mera punta Del tren De los comediantes Se la pelan Cuando te pregunten Que los comediantes Con José Luis Zagar Se la andan pelando Es mi compadre A ver Dile Ramón a la cámara Si San Luis Si San Luis José Luis Pero se está bien San Luis José Luis Por ahí anda Van a saber Si quien habla La mera verga Eso Así les dicen Cada vez que te pregunten Oye Un comediante José Luis Zagar La mera verga Si San Luis Me da pelas pelas Toda Eso chingón Así mera Entonces Ramón Ya Crees que ya acabaste el programa Ya ¿Estás listo ya para terminar? Ya Ninguna preguntita más Nada A ver analiza bien Que no se te olvide Ninguna pregunta Y tú Mira ya me preguntó Que hago Que me gusta comer De donde soy Este Como le gustan Como le gustan Las muchachas Ya El sombrero Que somos del norte Que te crees Para donde es Para para lejos Monterrey Para donde es Ah si Es para allá Para rumbo Para Estados Unidos Este De aquí tienes que Agarrar Rumbo para Durango Y luego rumbo Para Coahuila Y luego cortas Para Nuevo León Ah si Para que lado Si te vas en carro Unas 11 horas Unas 11 o 12 horas Ah si En carro Si en carro Si está lejos No está cerquita No si Pero pasas por Torreón Ahí te paras En todos lados En Torreón Te echas una pinche torta De pierna Y luego llegas ahí Para Saltillo Te echas un pan de pulque Y luego llegas a Monterrey Y te vas directo al cabrito Está bien Y ya le dio hambre a Ramón Yo creo que ya Y Y su Tu su novia ¿Cómo se llama? Bueno Tengo esposa Se llama Ana 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 es mi esposa Es la que te digo Que ya me tiene hasta la madre Hasta la verga Ojalá y se muera Ojalá y se muera La verga Ojalá y se muera A lo mejor Si Es lo que Hijos Hijos tres Tres Dos Mayores Este Y uno chiquillo Que casi no se parece a mí ¿Y ahí van las chicas En Monterrey? Si No pues allá está Allá está Si en Monterrey Este Pero Los tres hijos Pero el más chiquillo Se me hace que no es mío Está bien ¿De quién será Ramón? De él Pues dice que no se parece a él No no se parece No se parece a mí Se me hace que no Se me hace que no es mío Ah mejor que venga a su mamá Que se parezca al A su mamá No 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 mira Salió Este Ella es de mi tono De piel más o menos Como el tuyo y mío Así Ajá Y el niño salió Bien morenito Ah Y con un riatón así Ay papacito lindo Y un largote Ese sí Ahí fue donde dije No esto no es mío Como el Ramón entonces ¿A poco está tosco el Ramón? Pregúntele Sí sí estás tosco del retorno Sí Sí Pero que está así ¿Qué tan grande Ramón? No seas mamón ¿Cómo no me duele? ¿Cómo el micrófono así o más? Así Ay pues su pinche madre No no Pobre de la vieja que le toque a este hombre Le pesa el menudo al Ramón No crean Ah Y mira Ya le andan hablando del rancho Ya valió mal No está bueno Vamos a terminar Ramón entonces No queda nada No queda nada pendiente Y muchas gracias por la invitación Ramón A ver Este Si quieres contéstale Si quieres Contesta contesta Sí Sí bueno Vamos te espero me voy Eh Oye Eh Te espero me voy Espérame Yo te termino Dile que vas Llevas a sacar Que si puedes llevar amigos Chinga Se oía buena la peda eh Oye Eh Se oía buena Ya vi música y todo No sabes que ya Córtale para irnos para allá Se oye Ramón Bailamos 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 Y nos vamos pues Vámonos Sale pues Métale música Una Dos Tres R No No Cómo no no señorito y tú qué haces